Estamos viviendo un momento muy particular, hace unos días, de alguna manera, lo que tantas veces vimos en películas o pudimos leer en la literatura, bueno, tanto pregonamos que al final las cosas se terminan cumpliendo, ¿no? Un día el mundo se para. Y tenemos una cuarentena que primero comienza en un país y se extiende a otro y a otro y a otro y estamos frente a una pandemia donde los aviones han ido repartiendo el virus por todos lados. Estamos en un momento muy particular donde nadie habla de otra cosa que no sea eso. Y me imagino entonces los clientes de Publici que recurren a Publici y dicen, ¿de qué vamos a hablar en estos momentos? ¿Cómo hacemos para que nuestra marca pueda seguir interactuando? Porque nuestros clientes siguen estando en sus casas, pero siguen existiendo, siguen queriendo vivir y sobre todo en este momento buenas experiencias. ¿Cómo hago para que mi marca se pueda sobreponer a este momento y no se contagie, como contabas vos el otro día en tu columna de emisiones online? Justamente así. Primero escuchando a los clientes qué es lo que están necesitando. Si tu servicio o producto antes era presencial, ¿lo puedo volcar al nivel digital? ¿Puedo, tengo las herramientas? No puedo. Bueno, ¿cómo puedo acompañar igual a las familias? Por ejemplo, a las familias, digo, a las familias de las marcas, ¿no? A nuestros clientes. Claro. Supongamos que vendemos juguetes y nuestra juguetería cerró por esta situación y no podemos vender nuestros productos hoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no puedo crear, por ejemplo, contenido para que los chicos sigan jugando en casa? Porque nuestro propósito como marca no es vender juguetes. Nuestro propósito como marca, cada marca tiene su propósito, ¿no? Digo, a modo de ejemplo, nuestro propósito como marca puede ser que los niños tengan una infancia sana y divertida. Si nuestro propósito es eso, nuestros clientes, por más que no nos compren, nosotros tenemos que poder transmitirle y poder hacerles llegar a sus casas ese valor. Ese valor que es único y repetible y que nos diferencia del resto. El mundo por fin paró, paró a recargar baterías, es el momento ideal para hacerlo. Sé que hay un montón de desgracias acarreadas, sé que eso está, pero hay cosas que realmente salen de nuestro control. Hay cuestiones en las que no tenemos control. Entonces, el mundo por fin paró, se detuvo, empezó a valorar un montón de cuestiones que tienen que ver con el abrazar, el dar un gesto, el mimo, el amor, o sea, las cosas más esenciales. El trasladarse, el salir a caminar, el disfrutar del rayo del sol que te pegue en la piel. Se paró el mundo y nos está enseñando algo muy valioso, pero también depende de nosotros qué vamos a aprender y qué vamos a construir después de todo esto y ahora en lo inmediato, porque ya el futuro es ayer. Y para nosotros realmente este momento es capitalización a full de los tiempos para aprendizaje. O sea, este es el momento de empezar a sembrar, porque después vamos a poder cosechar. El que no está sembrando hoy, mañana no sé qué va a cosechar realmente. Va a venir un momento en el que todo esto va a terminar y toda la actividad, la laboral, pero también la actividad humana, la vida diaria, va a rebotar, va a explotar nuevamente. Este es un gran momento para aprovechar y planificar cómo vamos a saltar en ese rebote, ¿no? Tal cual, es un momento de descartar lo que no sirve, de deshacerse de las cosas que hacen mal, de generar lazos fuertes con nuestras familias, con nuestro entorno, con nuestros clientes. Y hoy más que nunca las marcas tienen que demostrar que sus clientes les importa, tienen que estar donde están los clientes, prestarse, escucharlos, acompañarlos, porque no importa en este momento, o sea, lo principal no es si venden o no. Si pueden vender, vendan, está perfecto, está muy bien. Lo que no está bien es el oportunismo, eso está muy mal y habla justamente de las marcas que se están aprovechando, hablan de su esencia y de sus valores, ¿no? Pero si podés tener la posibilidad de vender, hacelo, hacelo con coherencia, hacelo con responsabilidad, no vendas por vender, ni antes, ni ahora, ni después. O sea, vender por vender está mal. Así que, bueno, mi mensaje por ahí sería de que el mundo paró, pero que es momento para sembrar, porque cuando sea hora de cosechar, solo los que le pusieron mucha garra a la siembra van a poder hacerlo. ¡Gracias!